Qué tan diferente es la herramienta y todo lo que se ocupa para la construcción a lo que es aquí en USA y pues lo que es la construcción en México, que es pura albañilería, ¿verdad? Allá ocupamos poca herramienta, pero aquí les voy a mostrar cuántas cosas se necesita utilizar para trabajar en la construcción. Vean, para empezar la bolsa de herramientas, la manguera, la clavadora. Y les voy a enseñar uno de los carros de los amigos, miren. De Emilio, vean cuántas herramientas se cargan acá. La sierra, el nivel, extensiones, de todo. Todo para seguridad. Él carga de todo, Emilio. Es así como anda. Una aven no alcanza para cargar las herramientas. Ahí trae tables o la sierra de mesa, todo. No por comparar México, ¿verdad? Pero allá solo necesitábamos un bote de herramientas.